Al encabezar la entrega de los LATAM Smart City Awards, el gobernador Mauricio Vila-Dosal convocó a seguir trabajando e innovando para continuar con la reactivación que nos permita salir adelante frente a la pandemia del coronavirus, pero mucho mejor que cómo llegamos. Durante la segunda jornada del Smart City Expo LATAM Congress, que se desarrolla en esta ciudad, Vila-Dosal señaló que a Yucatán le llena de orgullo ser la primera sede en realizar después de casi dos años a causa de la emergencia sanitaria, el primer Smart City en el mundo, bajo un formato híbrido abriendo paso a futuros eventos de turismo de congresos que beneficien a la economía local. Vila-Dosal señaló que se han enfrentado a un año lleno de retos en el que la innovación y la resiliencia les ha impulsado hacia adelante, sin embargo, hoy nuestras ciudades demandan modernidad ante un mundo tan globalizado, donde la población crece, la tecnología predomina, las necesidades cambian y la manera en que ofrecen bienes y servicios a la población también se modifica. En ese marco, Vila-Dosal realizó la entrega del distintivo en la categoría Ciudad LATAM a la Coordinadora de Ciudades Inteligentes e Internacionalización en Agencia de Curitiba, Alessandra Bulquerque, por el proyecto de innovación del ecosistema de Curitiba Brasil. En la sección de Sociedad Equitativa y Colaborativa se llevó el galardón la Compañía de Gobernanza Electrónica del Ayuntamiento de Salvador Bahía de Brasil por la propuesta Ecosistema de Ciudadanía Digital, democratizando el conocimiento. Y finalmente, en reactivación socioeconómica se distinguió a la Municipal de Lima, Perú, por Mercado de Lima Plataforma Digital para Emprendedores. Noticias Teleplay